Música ¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque este no es un arroyo más Este arroyo invita a que la vida fluya Y este, este no es un momento más Es el nacimiento de un recuerdo Acá nacen recuerdos, acá de rato, todo el tiempo Y viven para siempre Y se comparten Como este chori, que más que un chori Es nuestro plato de bandera, ¿me entendés? O este, que no es un aperitivo más Este es el destilado de nuestra esencia ¡Qué hermoso! ¡Cuánta belleza! Si acá hay algo que sobra, son belleza Y si acá hay algo que no falta, es el descanso O más que descanso, una bendición Sí, señores, acá el verano no es un verano así nomás En Córdoba, el verano es un veranón Dale, negro, pon el logo No somos muchos, no somos muchos No somos pocos, pero estamos todos locos Hola, ¿cómo les va a todos? Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buen mediodía Depende del horario que usted esté mirando este programa Los saludamos, porque seguimos charlando en este ciclo de verano De entrevistas y protagonistas En esta entrevista que vamos a tener en el día de la fecha Hoy dije que me parece que va a ser la entrevista más fácil del verano El protagonista de hoy habla mucho Y hace mucho que lo viene molestando Carlos, como él le dice Al Coto, el productor Carlos Manzi Y vamos a charlar con Juan Manuel, el Lely Cavallo ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación No, gracias por venir, porque sabemos que... Bueno, Pablo Mina y vos en estas temporadas Eran figuritas difíciles, sabíamos que estaban por acá por la zona Está bien, hoy por hoy nos está en mortero Pero siempre das una vuelta por nuestra ciudad Sí, era cuestión de acomodarse también, ¿no? Uno sabe que por ahí los tiempos, con la familia y todo Y bueno, aprovechamos a venir y tratar de hacer todo en un viaje Claro, es lindo por ahí, tenés muchos recuerdos de morteros Porque tuviste distintos pasajes Primero, acompañando al viejo, como futbolista Eso le contaba a mi hijo Bueno, yo le contaba que ahora cuando entremos al tiro El viejo Bautista no está más, el estadio Que seguramente iba a estar la cancha de Basque nueva Que yo no la conozco Cuando yo me fui, recién estaban Me parece que poniendo los primeros ladrillos Del estadio nuevo de Basque, no lo conozco Pero bueno, le contaba que yo de chico iba a ver a mi papá ahí Y el último gol del estadio ese lo hice yo A Porteña Se le escapó en un centro al arquero y le metí el chinalita gol Y después tuve la posibilidad de hacer el primer gol En el nuevo Bautista Abel Vil, el primer argentino El primer torneo argentino jugamos con Pablo Mina Ganamos 2-1 El primer gol hice yo, el segundo hice el Fafo Me acuerdo O sea que siempre marcaste historia Y es más, vos siempre fuiste a acordarte las estadísticas y los números Sí, tengo mucha memoria de todo Desde chiquito, desde chiquito de todo lo que pasó en mi infancia Así, mi hermano siempre me, el Kuki siempre me recuerda Dice que vos que te acordás Y bueno, la verdad de mortero tengo hermosos recuerdos Desde Roca, que yo vivía la vuelta de Roca Cuando mi papá trabajaba acá en la Aerobuero Que jugaba en 9, en tiro Bueno, jugó en los dos Don Justino Teníamos un equipazo, Don Justino Todo lo del tiro El domingo jugábamos Las finales eran con Barrio Norte Que jugaba el Toro El Torito jugaba en Barrio Norte Pero bueno, los sábados jugábamos en... Con Don Goyo, ¿te acordás, Don Goyo? Bueno, los sábados jugábamos en tiro También Teníamos los mejores jugadores Y el domingo a la mañana A las 8 de la mañana ya estábamos ahí en Roca Con Don Justino Lely, ¿y vos en la para empezaste a jugar desde chiquito la pelota? Sí La verdad que... A ver, el pasatiempo que ha ido para los chicos Con nosotros no estaba Hoy la... No es excusa Pero hoy la tecnología y todo eso La variedad que le da a los chicos Le saca tiempo con otras cosas Nosotros... Nosotros estábamos todo el día con la pelota De las 12 de... De las 12, 1 del mediodía Hasta las 8, 9 de la noche No entrenábamos bien Porque yo veo cómo entrenan hoy Con todo el tema de coordinación y todo Y lo hacen mucho mejor que nosotros Pero nosotros la repetición que teníamos con la pelota De tanto jugar Hacía que el talento O mejorara O hacía lo que nosotros sabíamos Que era jugar todo el día la pelota Entonces llegó un momento que Los traveseños eran de caña Y pegar al traveseño de caña Era más difícil que para el traveseño grande Y le pegábamos Entonces... Yo digo que el estar todo el día con un balón Te... Te hace mejorar tanto Y bueno, y eso era el pueblo Había más sitio baldío Y en la para ya también ha crecido como mortero Ya no se encuentra andando sitio baldío ¿No? En los baldíos la pelota picaba para donde... Sí Los tobillos que nos sacábamos Y nos poníamos a las tobilleras y a jugar No pasaba nada No, éramos... Pero bueno... Éramos... Creo que los chicos eran también menos consentidos que hoy Los padres están más atrás de los chicos En muchas cosas De nosotros No, nos llamaban a merendar Era naranjo, mandarino Del patio del vecino Y a jugar todo el día con la pelota Hasta que sea de noche Y si nos tocaba ir a práctica De ahí nos íbamos a práctica Y nada Y mi papá era el técnico Entonces por ahí me peleaba con mi papá Y volvía al campito a jugar Y así era la vida en el pueblo Yo creo que nos criamos sin esto de la tecnología Y fue una bendición Porque ocupamos el tiempo en jugar ¿Eras mucho de pelear con tu viejo? No No, no tanto Tampoco yo me acuerdo que mi viejo haya jugado mucho conmigo Yo tuve la bendición de tener un hermano Un año más grande que yo Nada más Entonces éramos prácticamente mellizos Los dos nos gustaba jugar al fútbol, mucho Vivíamos en La Para Nosotros teníamos una manzana Donde hicieron la casa de mis padres Que toda la manzana era un baltío Entonces ahí había Desde barrilete, acero Hasta cancha de fútbol Lo que te imaginés Entonces jugábamos todo el día Poníamos los trofeos nuestros Armábamos campeonatos Poníamos los trofeos nuestros como primer premio Sabiendo no solíamos ganar Porque teníamos un mejor equipo Pero más de uno hemos perdido Pero bueno, mala suerte Bueno, de hecho cuando eran chicos jugaban los dos ¿En qué momento le sacaste físicamente El estirón que pegaste Y el cookie quedó más chiquito? No, no Mi hermano juega muy bien el fútbol Muy bien La verdad yo siempre le recalqué eso Mi hermano era un jugador Él jugaba El viejo hubo un izquierdo Pegaba la raya Es lo que haría su gol A él le gustaba tirar centro Entonces Y como somos ahí de la clase Es los 80 Yo soy nacido en el 81 A veces los años se juntan Y competíamos juntos Y bueno Después uno La verdad Él se dedicó a otra cosa Porque te agarra una etapa En donde tenés que trabajar Y bueno Yo vi el fútbol Como una posibilidad de trabajo A mí me gustaba jugar al fútbol Me pagaban por partido para jugar Entonces Veía que el tiempo Lo podía ocupar entrenándome Para tratar de estirar mi carrera Todo lo que más pueda Siempre supe que algo bueno Me iba a tocar con el fútbol A ver Hay un refrán que dice Que el tren pasa una sola vez Pero había que correrlo y alcanzarlo Y ese fue mi Por ahí mi Mi punto a favor que tuve ¿Vos inferiores hiciste en La Pará? ¿En Pocos Morteros? Mira yo Bueno Lo que me acuerdo Porque mi papá también jugaba en la zona Entonces nos habíamos mudado Yo me acuerdo de haber vivido en Brinkman También en Chipión Yo tengo recuerdo En Mundial 86 Verlo en Chipión Yo tenía 4 años Todavía no había cumplido 5 Y después en Morteros Acá en Tiro Creo que fue lo que más me acuerdo En Tiro En Don Justino Bueno Patear en Roca Con Patochi Con Los Belli Con toda esa banda Toda la tarde Y después en Cultural En Cultural En Cultural de La Para Cuando nosotros ya en el 90 En el 90 nos volvimos a jugar A la Nos volvimos a vivir a La Para Que mi papá compre el primer colectivo Yo ya voy a Él agarra creo que en Cultural De Técnico Y bueno Y ahí empezamos La primera vez que salimos campeones Nos ha ido bien Y ahí nos quedamos De ahí me voy a Belgrano de Córdoba yo Me voy a Belgrano de Córdoba Bueno estoy ahí Belgrano no tuvo muchos problemas Después me voy a ir a Santa Fe Que me llevo a Cugelka Nada más que no me han dado el pase Así que Me voy a Rosario Entonces me tengo que ir a Rosario Me fui a Cesarín A Rosario Y tuve dos años de aprendizaje Muy bueno Viviendo en pensión Pasando La mil y una De todo Pero bueno Son las cosas que te fortalecen Porque yo aprendí a Aprendí a trabajar Aprendí a ¿En Cesarín Y cuánto años tenías? Yo fui Ya fui grande Fui como 17 Y 18 ¿No estaba el Raba También en esa época? No creo que el Raba No 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 estaba el Carlos Yo me hice mi amigo Carlos Ranali Que es coordinador de talleres Viví con él Entonces Pero bueno Siempre con Con los pies Firmes Sabiendo de que Podía ser mi trabajo futuro Después cuando yo Me vuelvo a la para Me vuelvo Y me pongo a estudiar Profesorado de Educación Física En el 2002 La verdad Estaba buscando trabajo No 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 Estaba buscando trabajo Y Y Barontini Carlos Barontini Me habla para jugar En el cultural De la para Bueno Empezamos a jugar Y ese año fue Excelente Me gustó Me encantó Fuimos a la final Con Belgrano El clásico En el 2002 Jugamos tres partidos A final Era repibe ¿No? Sí Ha tenido 21 Si no Cumplía Fin de año 21 20 años Salimos Salimos campeones Y yo Una vez que salimos campeones A mí empiezan a llamar Los equipos de acá Que de voto Que todo Y me ofrecían Muy buen dinero O sea Lo que ganaba Un amigo mío Trabajando toda la semana Me lo pagan Trabajando todo el mes Me lo pagan por partido Y ahí es donde uno Digo Este es mi trabajo Y nosotros Ese absoluto Fue el que nos gana El 9 de mortero Es la primera vez Que yo vengo a jugar A mortero Ya grande Nos gana el 9 Acá nos gana 6 a 1 Nosotros dejamos afuera A Devoto A Antártida Y llegamos al 9 Acá nos pegaron Un paseo Estaba el Kiti Villagra Que volaba Jugamos de noche Porque ellos Estaban jugando Argentinos Perdimos como 5 a 1 O 6 a 1 Y después fueron En la para Y perdimos 4 a 3 Pero le apretamos Los dientes Me acuerdo que Transpiraron El otro año Bueno Vuelvo a jugar En la para El absoluto Lo juego Para Marul Porque no queríamos Hacer mucho Por el tema De la estudio Aparte en ese momento Me pagaba bien Por partido Y lo hacía así En Córdoba Estudiaba Y entrenaba Y jugamos Contra Esportivo En San Francisco Y me habla El Dani Primo Para jugar El Argentino B En Esportivo Así que bueno Me fui a Esportivo A jugar El Argentino B Y ahí Medio que Comenzó Toda mi Trotamundos Y ahí comenzó Todo a darme cuenta De que De que no estaba Tan lejos De si me cuidaba Y mejoraba En un par de aspectos Que yo creo Que tenía que mejorar El Dani fue el primero Que me puso delantero A mí Yo llegué de enganche Y me dijo No, vos tenés que jugar De gol Tenés gol Tenés que jugar delantero Así que me dijo Aparte está la logra Oliva de enganche Que va a jugar siempre O sea, fue muy claro Y muy sincero No, no Pero me hizo un favor Porque si no El gol es lo que te lleva A otro lado Me hizo un favor Y en esta época De Argentinito Bueno Tu hijo Va a jugar el Argentinito De tiro federal Vos también Tuviste lindos recuerdos De ese torneo De fútbol infantil acá Sí En el 91 Fue el primero que se hizo O no me acuerdo bien Porque yo creo Que el 80 O 90 Sí, 91 Porque el de Brinkman En el primer año Fue en el 90 Sí Eso sí me acuerdo Son más o menos de la mano Nada más que tiro Tiene 22 ediciones Porque hubo 4 o 5 años Que nos hicieron Que nos hicieron Yo, bueno Yo vine A ver El Freddy O el Jorge Creo que eran Y el Jorge Tosolín Que eran el técnico Me traen ellos a mí Y yo paré en la casa El Raba El Raba de hoy Y nos deja afuera Colón de Santa Fe Y ahí No me acuerdo Si nos deja afuera O en semifinal O en cuartos Pero hicimos un campeonato Hermoso Hicimos Gerardo Blanchetti Fafo Mario Leiva Mirá Todo me acuerdo O sea Teníamos un equipo Precio Bueno, Raba Un equipo hermoso Teníamos Hermoso, hermoso De hecho Después con el tiempo Con algunos José Pablo Ferrero Sí, me acuerdo Sí, con mucho Compartimos después Después Primera División Compartimos Primera Sí, muy lindo La verdad que hermoso Y por ejemplo Ahora que te toca Del otro lado Tener que acompañar ¿Qué te genera? Vás allá Que vos siempre Quieres jugar a la pelota Sos jugador de fútbol Hoy estás con elección Ya después vamos a hablar de eso Pero ¿Qué te genera Ver a tu hijo Jugar a la pelota Y hacer lo mismo Que haces vos? Bueno No sé qué le genera Más a mi esposa Que a mí La que se pone más loca A mi esposa No sé Una sensación Primero me genera Que me gustaría A mí tener 20 años menos Para seguir jugando al fútbol Porque en algún momento Se termina el fútbol Pero Una sensación De que Linda Linda me genera Una sensación linda Pero a la vez También creo que Que no aprovechan Muchas cosas que hay Porque hoy por ejemplo Toda la zona Norte La zona Incluso la zona Nuestra Que los campos De entrenamiento Era siempre feo Hoy todas las canchas Desde La Para O desde Río Primero Hasta acá De 1 a 10 puntos Están 8 Nosotros jugábamos Antes eran un desastre Las canchas O sea Venir a tiro Y a 9 era un lujo O a 9 era un lujo Porque la villa Era un sueño Para jugar Y nosotros Hoy la cancha De Belgrano Y de Cultural De La Para No le envidia nada Entonces ellos juegan Continuamente En campos hermosos Entonces por ahí Yo les digo Que lo aprovechen Más todavía Pero bueno Hoy los chicos Están llenos de todo No sé si Me entendés Hay mucha oferta Tecnología Es lo que te explicaba recién Yo por ahí Trato de decir No le digo a mi hijo No te veo 5 o 6 horas Con la pelota Por ahí va el club Está 2 horas Está bien Entrena lo mejor Mejor de lo que Entrenábamos nosotros Por supuesto Tienen 100 conos 20 pelotas Pero bueno Trato de que No le digo nada No soy como era Mi viejo conmigo Que no nos encendió Soy ubicado No le digo nada Porque yo creo Que al que le gusta Le gusta Y el que tiene talento Lo tiene de cuna Después se perfecciona Y se mejora Pero yo creo Que no tenés que darle Un empujón a nadie Para que haga las cosas Si te gusta Está en tu mente Y tenés que Trasladarlo a tu cuerpo Nada más Fijate como También Uno siempre El espejo muchas veces Es el padre de cada uno Tu viejo Fue un terrible goleador Y vos empezaste Como decías De enganche Y después de grandes Cambias el puesto Sí A mí el Dani Primo Me cambia A mí el Dani El Dani Primo Me cambia Me dice que Empezó con esto El fútbol Que se jugaba 4-4-2 Entonces me dice Anda a jugarte Media punta Con Aldo Con Jamud Veía que yo tenía Cosas buenas Que aguantaba Bien la pelota de espalda Que tenía Bueno Tenía pase-gol Porque como jugaba De enganche De enganche Y después Empezó a tener gol Vine el 9 Vine el 9 Jugué con Héctor Arriba Bueno Héctor Era un jugador En ese momento Físicamente más fuerte Que yo Entonces él jugaba más Yo jugaba más Como haciéndole ahí De media punta Digamos Pero bueno Carlos había que entenderlo Con Carlos era todo tan fácil Que si vos lo entendías Él te decía Vos terminás ahí Incluso terminé Creo que haciendo Más gol yo Que él Pero porque con Carlos Había que Había que entenderlo Teníamos un equipazo Que si vos hacía Los movimientos Que él te decía El domingo ganabas No había secreto Y bueno Y cuando vengo A tiro Tiro me da la responsabilidad Ya Pablo me dijo Vos sos el goleador Del equipo De momento que llegué Todo lo que traiga Va a ser para que juegue Al lado tuyo Entonces Y Pablo empezó A organizar En vez de jugar Con dos puntas Juega con dos enganches A veces depende también Cómo jugábamos Y bueno Y se fue dando El primer argentino Que jugamos Que perdimos la final En ese torneo Que me tocó Hace 27 goles Una primera Había hecho 12 goles Una cantidad impresionante Entonces Se fue dando Se fue dando Lili Previo a esportivo Vos habías viajado Al exterior A probarte Si Me fui a Indonesia A Jakarta me fui Si Me agarró Una etapa nueva Yo fui Y cuando llegué allá Me decidí volver Pero Si me hubiera pasado Más adelante No me volvía No me volvía ¿Por qué Indonesia? Salió la posibilidad De irse Y nosotros Terminamos de jugar Acá contra Arroyo Seco Si Y a En ese momento Arroyo Seco Tenía mucho marque Tiene el equipo Y todo Y con Héctor Hemos hecho un gran Un gran partido Héctor se va a Correa Incluso nos vamos a Buenos Aires Creo que pierde el pasaporte Y no viaja Viaja después Y yo me fui a Jakarta Todo muy nuevo Sin tecnología Recién estaba lo del messenger Hoy voy con esos aparatos Hacés videollamada Y Estás hablando con tu señora Es más fácil Me agarró una etapa Que fue todo nuevo Pero Pero bueno Me decidí volver Que me hubiera quedado Y seguramente hubiera triunfado No eso estaba claro Pero bueno En ese momento también Había nacido mi hijo Y Y volví sabiendo De que yo tenía Las puertas abiertas Y que iba a haber Otro momento Porque solamente Dependía de mí ¿No? De trabajar bien Para esperar el momento En ese esportivo Algrano rombraste Dos tipos Que la verdad Que después bueno Hicieron con vos Aldo Jamud Que después también Termina viniendo morteros La Lorita Oliva Que venía de Juari En instituto Creo que Cotto Se pone Melancólico Inche instituto El productor La verdad Que Hicieron Un lindo ¿Le habían ganado Al 9 acá? Al 9 le ganaban siempre Sí Nosotros quedamos afuera Con Alumni Y yo ser la hora Tiene un tiro En el travesaño Si no pasábamos Y íbamos a jugar La final Contra Candelaria Por el ascenso Y bueno Nos quedamos ahí Y después no volví Nunca más Porque no se dio Para volver O sea Sí Porque después Cuando estuve En Nacional B Todo No se dio Estuviste cerca ¿Estuviste cerca? No 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 Nunca Porque yo estuve en México Entonces no 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 Nunca estuve cerca La verdad que Tampoco Tampoco Como que lo busqué Porque hoy Bueno Está Ariel de técnico Que uno tuviera La posibilidad Pero no me gusta Mezclar las cosas No me gusta poner En compromiso A alguien Porque bueno Ariel por ahí Yo tengo una gran relación Jugué con él En los dos clubes Sabe como soy Pero no quiero mezclar Una relación En donde yo sé Que el trabajo De él Está primero Porque Él depende De resultados Y depende De toma de decisiones Entonces no No me gusta tampoco Molestarlo mucho Esto de dar vuelta De chico Por todos lados ¿Te llevó A no sufrir Tanto el desarraigo Porque donde vas Te vas encariñando Vas encontrando amigos Vas encontrando relaciones Y cuando a lo mejor Ya vas entrando En confianza Vos y la familia Partir hacia otro lado Mirá Yo me fui de mortero En el mejor momento Y si no fuera por mi señora Yo de Chile Me hubiera vuelto Mirá lo que te digo Y estoy Chile acá nomás Y hoy me hubiera ido caminando Yo A ver Nosotros tuvimos Dos años y medio En tiro Dos años y medio En tiro Cuando nos vamos Nosotros teníamos Tres o cuatro familias Muy amigas acá En donde uno ya Compartía momentos De extra fútbol Nunca fui de O nunca fuimos De tener amistades En el fútbol O sea Mujeres jugadores Porque no me gusta Mezclar las cosas Siempre es mejor Hablar de otras cosas No está abocado al fútbol Entonces hemos estado Y bueno Nos vamos a Chile Y bueno Y para mí Era todo nuevo O sea Yo jugué contra Transportivo Suardi Me acuerdo Si hice cuatro goles Y creo que a los tres domingos Estaba jugando Suazo Y bueno Y me dijeron ¿Qué hacemos? Me dice el técnico Y a jugar Le digo O sea Yo estaba preparado Para jugar Estaba preparado Para jugar A mí no me importaba Nada Yo físicamente Tenía el motor Para que me tiran En la cancha Y de golpe Estaba jugando Contra Colo-Colo Pero de ese día dije Me puedo goler a mortero Ya cumplí mi sueño O sea Yo terminé el partido Y lo primero que dije Me voy a mortero Y ya está Yo ya jugué mi partido Que yo quería profesional Bueno Y después lo que venga Fue todo de arriba Yo me acuerdo Un par de veces 2007 Estuve hablando 2008 Con el principio de la radio Charlaba un par de veces Con vos Vivías ahí cerquita Y cuando iba Tenías en la cabeza Que te ibas a ir Que ibas a tener Y ya Lo que hablábamos con Pablo Hace poquito Hacíamos una entrevista Él me decía Es difícil Y muchas veces Lo tuyo Sirve como ejemplo Porque cuando te llega 27 años Cuando vas a Chile 26 26 Para un jugador de fútbol Es grande Hace 10 años Yo me fui en el 2008 Hace 10 años Miró Pasaron un montón de cosas A ver Yo fui buena gente Con el tiro El tiro lo fue conmigo Yo tuve posibilidad De irme antes Nosotros ascendemos Jugamos el argentino B A mitad de año A mí me llama Racing de Córdoba Nueve Rafaela Equipos que estaban peleando O ya tenían cupo ganado Casi para una final Para el Nacional B Bueno El Beto se va Y yo no me fui No me fui Porque nos quedaba Un torneo con tiro Y yo era el goleador De todo el equipo Yo sabía que si me iba Había más posibilidad Que el equipo de Hacienda Aparte tenía mucho compromiso Con Gerardo Urraca Con el Beto Fasano Con Pablo No compromiso Sino el cariño Que uno tenía Con el club El club la verdad Nosotros estábamos Muy bien acá El club me trajo A mí para Independientemente De la categoría El club me tenía Como un profesional A mí Me daba una casa Para que yo vaya A entrenar Me pagaba el día Para que yo vaya A entrenar Y me dedique A jugar no más Entonces ese tiempo Yo lo tenía Que aprovechar Nosotros con Pablo Entrenábamos mucho Y yo a la noche Me iba al bosque Al tiro A hacer pasada Solo A prepararme Entonces cuando vi Que tuve otras ofertas Para irme acá Al Argentino Mejor que cambiar tiro Por eso A mí profesionalmente No me llenaba en nada No me cambiaba nada Menos a la familia Lo bien que estábamos acá Entonces Nada Yo un día sentado Con el Raba En el Bautista Nuevo En el banco Me dice Loco Dice ¿Para qué está entrenando tanto? Vos estás loco Le digo Yo en dos o tres años Juego a la Copa Libertadores Le digo No Acordate de lo que te digo Me dice Vos estás loco Bueno Yo al año y medio Estaba jugando La Sudamericana Y a los dos años y medio Ya había jugado Libertadores Pero Estaba para eso Si me tocaba Me tocaba Y si no Yo tenía que estar Lo mejor posible Con tiro Estás convencido Yo con tiro tengo La mejor La mejor anécdota La tengo cuando fuimos campeones Nosotros salimos campeones Del argentino Después de perder una final Fuimos por el campeonato Y lo ganamos Salimos campeones Un domingo a la noche Imaginate la fiesta Que armaron los compañeros Porque son unos personajes Que está muy bien Jugamos Nosotros ascendimos en mayo ¿El 13 de mayo ¿El 13 de mayo ascendimos? Sí ¿El 13 de mayo ascendimos? Bueno Creo que sí El 13 Si mal no recuerdo El 13 de mayo Sí Creo que el 7 fue la primer final allá Y el 13 ascendimos acá Bueno El 13 de mayo Más o menos ascendimos Un domingo El domingo a la noche Viste Como la gente Acá es muy buena Muy amable Se acerca Hacemos una comida Y bueno Y siempre se acerca El que les da una mano con esto Y el boliche Y yo me fui a dormir Porque nosotros el martes Jugábamos con Devoto Por la liga local Nada que ver Pero nosotros con Devoto Nos iba a venir a ganar Y nosotros Yo no podía perder Menos con el prestigio Que habíamos ganado Y no podíamos regalar nada Y yo me acuerdo Que nos dijeron Vayan que el martes Van a jugar a otros jugadores Nada Yo jugué el martes Jugué Ganamos 2 a 1 Me tocó hacer los 2 goles Pero Pensaba así O sea En ese momento Pensaba así El tiro a mi trabajo Yo tuve 3 años En mortero No conozco la Niu O sea No te digo que está bien Y está mal Pero es un reflejo De cómo yo vivía acá Es un pensamiento No sé Después Uno puede compartir O no Pero O sea Vos estás conforme Conmigo han ido Compañeros que han ido El boliche Y la rompieron jugando conmigo Porque El Beto salió Acá está claro Yo nunca los vi Yo nunca los vi Y conmigo la rompieron Porque acá está claro El 33 de un jugador El 33 de los compañeros El 33 de entrenador O sea Para que yo llegue A donde llegué A mí me ayudaron todos Independientemente Que yo me ayude Me ayudaron todos Porque si a mí No me tiraba el centro Y la Sosky Donde yo la caería No hacía el gol Claro Recién nombraste a Carlos Y 34 años Y 34 años 35 supongo Más no tenía Cuando yo fui el tiro Su primera experiencia Entonces un tipo Que Hicimos el camino juntos La verdad Que sabía un montón Pero bueno Yo ya hice Yo ya era un poco preparado Con todo el tema De movimientos De ataque Todo Porque Carlos En 4 o 5 meses Me mejoró mucho Como jugador Después está el jugador En donde En donde Es tratar De recibir las cosas Y enseguida Mecanizarla Y meterla en el campo Yo he tenido técnicos Malos y buenos Pero a todos Le he sacado A todos Lo malo No lo dejo al lado Y lo bueno Trato de transformarlo Y llevarlo al campo Creo que aquel mortero La verdad Que me mejoraron Muy mucho Como futbolista Por tu forma de ser ¿Te gustan más Los técnicos Y la obra? Sí Sí, sí Yo viví en un fútbol Que México De los tácticos Es lo mejor Que hay en el mundo Para mí Para mí Creo que México Todo el sistema De la Volpi Para mí Yo he tenido mucho La Volpista Lo mejor del mundo Para mí Entonces Después cuando uno Lo transforma A lo que más o menos Aprendió acá Y digo Estos tipos Estaban adelantados Unos 20 años No estaban tan mal Entonces Como en un pueblo Tan chico Y como Lo que se le complicaba Conseguir material Porque hoy Imagínate lo que fuera Un Carlos Bestobia O un Pablo Mina Con el material Que hoy Disponen de redes sociales Y de jugadores A quienes traer Porque acá se han clavado Con más de uno Porque a veces Vos lo ves En contra tuyo Y anda bien Y después lo trajemos Y no le pegaba la pelota Pero pasa eso Hoy al jugador Lo seguís más Es distinto Entonces creo que Eso Eso Le da doble mérito Al trabajo de ellos Que con poca información Han hecho tanto ¿Le vamos a la primer pausa? Primer pausa Y después seguimos charlando Con Juan Manuel Leleli Caballo Ya seguimos Con más autores En Morteros Estudlo Mundo Goma Neumáticos en general Bicicletas Motos Cuatriciclos Autos Y camionetas Hay variedad En diseños De neumáticos especiales Excelentes precios De contado Y como somos de goma Nos estiramos Adquirí tus neumáticos En seis cuotas Solo con referencias comerciales Mundo Goma Alberti 1080 Morteros Teléfono 403990 Sueño Celeste La promoción líder en efectivo En 2018 Más millonaria que nunca Extraordinaria Espectacular Inigualable 941 premios 21.300.000 en obsequios Premio mayor 3.500.000 pesos Asociese ya Y gane Haga realidad Sus sueños Consulte a promotores Autorizados O al teléfono 404455 Sueño Celeste De Mutual 9 de julio De Morteros Es más Y le da más Siempre más Muy bien Arrancamos este Segundo bloque Seguimos charlando Con Lely Cavallo Que linda experiencia Que viviste En tiro Recién lo decías Aquella final perdida O decir Cuando perdés Una final duele Sí aparte A ver Nosotros llegamos ese año Y tiro Hició una inversión grande Ese año La verdad trajo Todos jugadores de afuera Bueno Se quedó el Chino El Beto Salazar Todos los que estaban Digamos Se quedaron La base que Pablo Quería disponer Pero trajo Trajo varios jugadores En donde La inversión fue buena Nosotros ese año Perdemos la final 2006 Perdemos la final Con Sol de América Pero ganamos la Norte Y el Absoluto Que para tiro No era poco Porque 9 venía ganando El Absoluto Hacía 10 años seguido Entonces Pero nosotros El equipo se había Concientizado Y era tan ganador Que nos sabía poco Entonces el año siguiente Dijimos Vamos por el torneo Y es difícil Que un equipo Mantenga la regularidad Y vaya y gane el torneo O sea Y del aforo Es doble mérito La única vez Que tuvimos ahí Un traspié Que pensé yo Que me quedaba afuera Dentro de la cancha Fue cuando nos salvó El Beto Acá El Beto de Lerde Con salto Sí Que se le salió La magia que tiene Pasó 6 Hizo el gol Y después Hizo el gol Y después el gol de tiro libre Ahí yo pensé Que nos quedábamos afuera Pero bueno Y después los penales Ese talento Para el gol de tiro No, los penales Ahí ganábamos Una vez que empatamos Ese partido Digo ya Se gana Era imposible No ganarlo Después que el Beto Hizo esos dos goles Pero bueno Ese jugador Te daba esas cosas Bueno Charlando con Pablo Él me decía Le preguntaba Cuáles eran los mejores Compañeros Que había tenido Y cuáles eran Los mejores jugadores Que había dirigido Lo nombró a Velarde Y te nombró a vos Sí Yo no sé Si lo mío Era talento Velarde era talento puro Porque él no se Entrenaba lo justo Entonces cuando un jugador Se entrena lo justo Y hace lo que hace Es porque es talento Talento El Beto es talento Por naturaleza El golpe de pelota Que tiene Es talento Dos o tres Primero paso Con la pelota Era todo Es todo genético Cuando uno viene Con esas cosas Ya de nacimiento Después el entrenamiento Te mejora Pero Pero era un jugador Que entrenaba lo justo Entonces entrenando lo justo Jugaba así Porque era talento Yo creo que fui perfeccionando Con el trabajo Con los trabajos Con los movimientos ¿Vos te das cuenta Que tenías que corregir? Sí Sí, sí Yo me da cuenta Sí, me da cuenta Mucho La definición de primera Hasta el día de hoy La corrijo El golpe con la derecha Yo hoy pateo más fuerte Con la derecha Que con la zurda Pero bueno Era cuestión Y después tratar De perdonar poco Uno sabe que en el área Tiene que Que perdonar poco Yo era un jugador Que por lo general Dentro de todo Erro poco Digamos A veces no tengo Situación de gol Pero erro poco Y después Saber que tengo que jugar Para el equipo En movimientos En jugada de ataque Porque también tenía La posibilidad De asistir Tengo el pase Que tengo Tenía un poco De visión distinta A lo que tenía Un delantero Que siempre jugó De nueve Toda su vida Ahí estaba mirando Otro personaje Qué lindo personaje Alberto Wassinger Qué linda foto Mirá Hermosa 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 Tanto recuerdo Estaba nuevo El estadio nuevo Todo hermoso La verdad Muy lindo Bueno Sos parte De la historia Grande de tiro El título más importante Que hoy tiene el club Y con un gol Es más Pablo decía Que antes de empezar El partido Dijiste ¿Vas a hacer el gol Del ascenso? Sí Teníamos Todo muy trabajado Cuando uno Tiene todo trabajado Hay mucha posibilidad Que las cosas salgan Yo cuando el Beto Salazar Agarró la pelota Se la dio Meyer Mirá Ahí está Ahí está el gol Que hace el Beto Mirá cómo pasa Mirá Eso es Un salto Bueno Ahí la dejo pasar Sabiendo Mirá 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 Un jugador Que le pegan Cuatro patas Y no lo tumban O sea Lo hace Velarde El gol Si lo hace Maradona Vos ponés Juegos que Maradona Lo van tumbando Y no se cae O sea Más allá de la comparación Sí O sea No es normal Lo hace él Y ahí me hacen full Y Velarde hace el gol El tiro libre Vos fijate que Velarde ¿Cuánto iba ahí? Ah Faltaban tres minutos Para terminar el partido Mirá el gol que hace Y me preguntás ¿Cuándo patía Tiro libre? No se quedó Una vez patía Tiro libre Porque se iba a la casa Pero eso es talento puro ¿Me entendés? Fijate el gol anterior Lo tiran a tumbar Tres veces Y no lo tumban ¿Qué jugador? Claro Entonces Yo sabía que íbamos Ser campeones O sea ya estaba Y la final la ganábamos No sé por qué Pero la ganábamos El primero partido Era un bar real En el barro Hace gol El Beto allá 1 a 1 2 a 1 2 a 1 perdimos 2 a 1 perdimos Porque acá ganamos 2 a 0 Tienes razón Acá se llegó el primero Quilachi Y el segundo lo hago yo ¿Alguna vez Después del gol De cabeza de Quilas ¿Te acordás De algún otro gol De Quilas de cabeza? ¿No? No No che Así No 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 Incluso ese gol Estaba tan trabajado Ese gol Yo le amago En el primer palio Y cuando la pelota pique Él apareció Nosotros teníamos muy entrenado O sea En ese momento Por eso Te repito Lo que dije En el bloque anterior Carlos Pablo Con tan poca información Achicado en el margen de error Nosotros todo eso Mirá la cancha La final Nosotros todo eso Era porque Era porque era trabajo A las 11 de la mañana Nos va a seguir el loco Con los delanteros A las 12 y media Llegaban los otros Que salían a trabajar A entrenar Y nosotros teníamos Una hora y media de trabajo ya Entonces era todo trabajo Él me decía Que me metan dos goles Yo voy a hacer siempre Cuatro o cinco Y así, así Mirá el gol que hacemos Mirá el gol que hacemos El Fafo está en el primer palo Volante por izquierda Sí Entonces Aparte no teníamos Un hibotín alto Para jugar Jugábamos todos hibotín abajo Porque teníamos Un solo par de hibotín Y cada uno Era una locura Era un equipo Que generaba confianza Que sabían Aparte Mirá ese gol ¿Ve? Hay cosas que Mirá Ahí va el Nacho Ruy Va a tirar el centro Y ya sabemos Dónde van los movimientos Yo le amago Y gol Mirá Fue de pie No fue de cabeza Claro Mirá el gol que hacemos Hoy hay un equipo Que te ponga Cuatro jugadores Cuatro jugadores En el área Alquila Tenía 16, 17 años Sí Porque Ariel Yacone Se rompe el cruzado Claro El titular El titular era Ariel Ariel se rompe el cruzado Era un equipo Que jugaban de memoria Y ahí está el gol Bueno Todo trabajado Pero bueno Era trabajo Dos y media Al mediodía Los calores Que hacen el mortero Nos tenía hasta las 3 Cuatro de la tarde Entrenando Y nosotros entrenábamos 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 Mirá El Beto le pegaba con las dos piernas Qué lindo gol este Un desmarque Que hay trabajo Tac Y era todo trabajo Era todo trabajo La verdad Era mucho Mucho entrenamiento Nada es por casualidad Todo esto Nada es por casualidad Yo digo que todo es Todo es por estar tanto En el bosque Entrenando Qué lindo La verdad Qué lindo Lo que les tocó Vivir Porque Después de perder Una final Decir Bueno Voy por la revancha Y no es una revancha Que es a un partido Es a un torneo Sí Mirá Aparte Los jugadores Irasoki Tuvo un nivel Ese torneo Impresionante Nosotros agarramos un nivel Y los jugadores Que cuando yo bajé Porque yo hay partido Que no anduve bien Los otros levantaron mucho Y me mantuvieron a mí Digamos Velarde hizo nueve goles Ese torneo Para un enganche Hace nueve goles Un montón Creo que hizo la cantidad La misma cantidad Que hice yo En ese torneo Y hace en la semi Y en la final Bueno O sea Es una cantidad ¿Me entendés? Entonces Había jugadores Que llegaron al pico El rendimiento Ahí en la fase final Y eso fue importante Después Cuando Les toca ascender Hay partidos Recordados Pero el de la Emilia Fue uno Muy recordado También Ruffini La gran figura Y que vos hacías goles 3 a 0 3 a 0 Llegaron 3 veces Estamos peleando Estamos peleando Con el descenso Pero ese partido Nos fuimos a entrenar Allá ¿Cómo se llama la cancha Que está allá En el acceso? Que hay un zoológico Al lado Esa cancha ¿Eh? Los veteranos Fuimos a entrenar ahí Porque la cancha De la Emilia Era chica Entonces Pablo Nos llevó allá Bueno Nosotros no veníamos bien Nos costaba El argentino Jugábamos Proponíamos Pero no ganábamos Y la Emilia Venía primero Sacaba un paseo Todo Entonces Pablo Dice Venga Nosotros vamos a jugar Ustedes 3 arriba Y vamos a defender Los otros Hasta mitad cancha Entonces dice Se la tiramos El Fafo afuera Centro Y vos tenés que hacer Los goles Y así se dio O sea yo Allá metí mi gol 50 Aparte tengo Una anécdota Cuando saque El centro El Fafo Gol del loco Dijo En el centro Es cierto eso Que él tiraba Los centros Y decía Toma loco En esa sí En esa En esa tira el centro Y como en la Emilia No iba gente Entonces cuando él Tira el centro Allá de la esquina Del cornel Porque el Fafo Tenía un chanfle Muy bueno Y siempre nos conectamos En el centro Y yo llegaba Y cuando saque el centro Hice gol del loco Y cuando dijo gol del loco La pelota me venía A 3 metros Ya sabía que era gol Yo sabía que era gol Y ese fue el gol 50 Ganamos 3 a 0 Creo que Adelki No me acuerdo si Atajó un penal Adelki atajó 17 pelotas Y después bueno Vino Douglas Y nos salvamos ¿Sabes con quién Nos salvamos? Acá con el 9 De Río Tercero Adelki ataca Le ataja un penal Al peladito Número 9 De Douglas Acá En la cancha de tiro Sí señor Hermini le ataja el penal Al 7 De 9 jugaba un chico Que después fue muy amigo mío Pero Y acá 4 a 2 Me acuerdo que salimos Con Douglas Y después Nos salvamos Bueno y ahí que nos salvamos Yo después ya tomé la decisión De decirle a Pablo Que Que te ibas Que hasta ahí llegaba Que yo Para mí había cumplido Mi objetivo Subirlo al equipo Y Mantenerlo Y mantenerlo Y después quería probar Yo le dije Yo quedate tranquilo Que si vuelvo Vuelvo acá Dejame jugar un partido Nomás Y si vuelvo Vuelvo acá Había también una anécdota Recién lo nombraste a Fafo Y me contaron Hace poquito Creo que en una Cancha En Córdoba Si no me equivoco En Argentino Peñarol Dice que Los centrales Eran Ásperos Y Les pegaban a los dos Y dice que Fafo Le decía Pegale al gringo A aquel Que jabón A mí no Puede ser el trampero Contra Peñarol Puede ser Puede ser El primer campeonato Que jugamos con el tiro El primer fase de grupo El que perdimos la final Digamos El primer Argentino 2006 Y nos tocó Peñarol Le ganamos 3 a 2 Allá Y bueno Y el Fafo Tenía más batalla Que yo El Fafo Ha jugado Los barrios Y todo Y aparte Le gusta que le peguen Le encantaba Que le pegaban Estaba acostumbrado A cargar Esas bolsas De semillas De harina Digo Entonces le daban Y le hicieron Dos penales allá Ganamos 3 a 2 De eso si me acuerdo Le ganamos 3 a 2 Y aparte El Fafo Jugaba de lo que lo ponga El Fafo Por la izquierda Jugaba De delantero Jugaba Si incluso El primer partido Que jugamos Con Bellville Acá Que inauguramos El estadio Creo que jugó Delantero conmigo Creo que jugamos Los dos arriba Pero después Se perdía Yo hacía así Le digo Fafo Tenés que tirar Le vano para allá Entonces el Pablo Dice Lo vamos a poner Derecho nomás Ponelo donde gana Aparte Él gana todas Ponde lo ponga Ganaba Porque físicamente Era un jugador Una potencia Ya de Creo que de genética Nomás Porque ninguno De los otros hermanos Era tan potente Como él ¿Alguna vez Le dedicaste Un gol al loco Enojado o no? Que estaba mirando Detrás del arco No No Sí Puede ser Qué sé yo No me acuerdo Mucho ¿Era decirte Movete por acá? Sí Siempre rompe la boca Pero Pero siempre Yo creo que A ver Hoy pasa con todo Yo creo que los padres Siempre le dan consejo A mi hijo Yo creo que mi suegro Le da consejo A mi señor O le dice Cómo mejorar el tema El campo La tierra Porque sabe de eso Mi papá Yo creo que El fútbol Sabía Sabe Incluso Las épocas Cambiaron Y hoy Si le decís Cómo se entrena No tiene ni idea Porque los entrenamientos Son mucho más específicos Pero Pero bueno Un tipo que era reconocido En la zona Y que yo me acuerdo De haberlo visto jugar Decir Algo tiene que saber Pero Pero bueno Eso Aparte siempre fue también El que me tiró para adelante Mentalmente Él me dijo Que Que él siempre vio condiciones Que el otro dependía Mucho de mí Vos sos más parecido A tu viejo ¿No? En la forma de pensar Que el cookie No 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 sé No Pero son tipos Que siempre piensan En un positivo Y piensan para adelante No A mí no me gustó la joda Mi viejo A ver Mi viejo Podría haber jugado No, no Con toda sinceridad Mi papá Le doy Y me dice Mi papá está en Central Para jugar la Copa Libertadores Se volvió a la para Porque había un baile en la puerta O sea El equipo Con Mario Kempes Iba a jugar la Libertadores Central Y mi papá Estaba en la pensión Y lo habían citado Para el partido Había tres semanas Que había llegado Lo habían citado Para jugar en la reserva Central En contra Racing Y se volvió ese viernes Para Había un baile en la puerta Después no Nunca más Mi abuelo lo llevó Y se volvió de vuelta Y ya El fútbol es así O sea Aparte de 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 talento De convicción De mentalidad De todo lo que vos De todo lo que vos Le podés agregar Hay un dejo De conducta Muy grande Conozco un montón Que jugaron conmigo Que son un desastre Y la rompen Pero achican La carrera mucho O sea Yo he jugado Con jugadores ecuatorianos Que juegan en la selección Son crack Pero tienen en la cabeza Vos los decís No te puedo creer Las cosas tienen en la cabeza Pero bueno Eso es talento Y la carrera Se te achica mucho Entonces Yo creo que la conducta En un futbolista Es determinante De tiro te va a Chile El ranger de Talga Que si A ver Decime la verdad Cuando estábamos Nosotros acá Conocerlos De Chile Con los El colo-colo Universitario Cobreloa Que se yo Pero nunca a mí Se me había aparecido Y yo le dijeron Y ustedes Fueron protagonistas La sensación No la situación Se da así Mira A mí Freddy Altieri Yo lo veo Como Al principio de año Que andaba bien Y Me pide unos goles Porque le habían comentado Yo he hecho muchos goles Acá me pide unos goles Allá con el compañero Había que meter Cassette Buscar En un Cassette Trasladarlo a una computadora Y la computadora Hace en un CD Tomá tranquilo La verdad que Son imágenes Muy lindas También Y en esa época Bueno El Freddy Es el que te hace contacto En Chile No A mí me llevan Agente de Buenos Aires Me hacen contacto Con Lucio Bernasconi Que trabajaba en Boca Ellos representaban Al técnico Ellos representaban Al técnico Que había estado En tiro federal De Rosario Acá Cuando estaba en primera Bianco No Era chileno Del Solar Oscar Lo representaban a Oscar Entonces Yo tengo una posibilidad De irme a Ecuador Incluso yo Te digo la verdad Yo dejo acá el tiro Porque me iba a Ecuador Mirá Julio César Ese es Uribe Julio César Uribe Yo dejo Yo dejo Dejo acá Porque me iba a Ecuador Yo me iba Al técnico universitario De Ambato El clásico del Macara A Ecuador Me voy de acá Estoy tres semanas Entrenándome solo En Marul Por eso digo Que yo Sin mi señora No hubiera Porque bueno De tener todo De golpe Quedarte sin trabajo Pero bueno Mi señora Por eso Tenés que tener Tu media mitad Para que te haga Te haga el aguante Si no, no va Y me empiezan a llamar Para estar en la posibilidad Para ir a Chile En Chile ya había iniciado El torneo Hasta la cuarta fecha Tenían posibilidad De incorporar Yo tenía el motor listo Yo sabía que físicamente Tenía que estar bien Para lo que me toque Entonces nos toca Bueno, nos toca viajar a Chile Nos dijeron El equipo Pero el descenso Está muy comprometido Con el descenso ¿Qué hacemos? Es primera de Chile Le digo, pero me voy caminando Le digo, primera división de Chile Bueno, me voy un martes Bueno, me mandan Me mandan los pasajes de avión Todo nuevo para mí Me voy a A Buenos Aires Me voy un martes El miércoles llego Abo fútbol Y ahí me di cuenta Que no estaba lejos Que yo en la práctica Había Me había sentido muy bien Estaba a la altura Digo, acá cuando me den Dos semanas Me los como Yo pensaba así Y el jueves ese Yo ya me fui Con el pase libre Digamos, solamente había que Llamar a la liga Como es amateur Claro Que manda el transfer El jueves El jueves El profe da la lista Para ir a Santiago Jugábamos con Colo-Colo El equipo venía De haber perdido Los dos partidos Y empatar Íbamos con Colo-Colo Un equipo el de Colo-Colo Había estado Borg Y todos los super campeones De esa Una locura Entonces Antes que lo venda Navidad Y todo eso Sí Todos esos nene Equipas Entonces nosotros Cuando vamos A jugar Bueno, vamos a concentrar A Santiago de Chile Y el técnico Antes de subir Al colectivo Para ir al Monumental A la cancha de Colo-Colo Me dice ¿Estás para jugar un rato? Estoy para jugar 90 Le digo yo Pero bueno Porque yo estaba Con esa mentalidad Y me dice Mirá que hace dos semanas Juguaste en el campo Yo hacía Tres fines de semana Creo O cuatro Como mucho Había jugado con Esportivo Suardi No me acuerdo Si había metido Cuatro goles Y me fui con esa idea Digo ya estoy Acá ya está Me tengo que ir A otro lado Y bueno Y tenía que dar La mano Con los compañeros Colo-Colo Toda la prensa Imagínate lo que era Venía de Venía Colo-Colo Venía de perder La final de la sudamericana Con Pachuca Pero ese equipo Era super campeón De Colo-Colo Había ganado tres veces Campeonato en Chile Robaba Y llegamos nosotros Hacía cincuenta años Que Ranger no le ganaba A Colo-Colo Ganamos tres a dos Fue mi debut Habría salido Al minuto setenta Setenta y cinco Los defensores Eran jara Todo eso Con la selección Y yo estuve A la altura de eso Digo Estoy Estoy El otro partido Jugamos con O'Higgins De San Paoli Y bueno Me tocó casi mi primer gol Ganamos tres a uno El clásico Rancagua Está muy cerquita De Talca Ganamos tres a uno En el clásico Y el equipo De diez partidos Ganó ocho Y empató dos Faltaban tres fechas Ya nos habíamos salvado El descenso A todo esto Ceci se me vuelve Porque Viole Viole Nacía Violeta Ella había quedado Embarazada con Mortero Entonces le digo Volvete Porque nosotros O sea Ya termina la liguilla Y la primera fecha La primera cruz De liguilla No vamos a quedar fuera Le digo Volvete Que yo a los quince días Me vuelvo Para tener la nena Ahí en San Francisco Nació Viole Bueno Empezó la liguilla Pero jugamos Contra Católica Lo eliminamos Fuimos con la U de Chile No me acuerdo La U de Chile Eliminamos Entonces ya Todo esto ya pasó un mes Y le digo Ceci Vení de vuelta Porque El equipo Funciona Camina Y ya Pasamos a hacer las sensaciones Y pasamos Ya empezó No hay quien jugaba En Ranger Ya es distinto Ya te miran Aparte Bueno ¿Cuántos goles hiciste ahí? No Tampoco jugué muchos partidos Creo que jugué 15 o 16 partidos Porque imaginate Que yo fui ya A la cuarta fecha Jugué como 12 partidos De la fase regular 11 partidos Creo de la fase regular Terminó el torneo Y jugué Los 5 4 5 partidos 6 partidos De la De los playoff Que le llaman ellos Parece que hice 5 goles En 15 juegos No, no era malo Pero hice goles Me tocó hacer goles En la semifinal Contra Palestino Y por ahí donde Y me tocó jugar bien El partido De ida De local Y La prensa estaba Como no había más fútbol Colo Colo había eliminado La U de Concepción El día anterior Entonces La televisión estaba solamente Con ese partido Claro Y bueno Me tocó andar bien Y Y terminamos Yo quedamos eliminados Con Palestino Por gol de visita No fuimos a la final Y después yo me vuelvo A Marul Y Esperando Tenía la posibilidad De regresar A A Rangers De seguir Pero bueno Esta gente Que me representaba Cuando arrancamos El programa Decí La que Por ahí Te hace seguir En esta carrera Es Ceci Tu señora Cuando decís De Chile Me quise volver Por eso En Chile fue lo más duro Y en Chile fue lo más duro Porque Si bien En el equipo Nosotros Nos fue bárbaro Yo estaba acostumbrado A hacer dos o tres goles Todos los partidos ¿Me entendés? Y Y de golpe ir Y pasar a ser El jugador Que jugué No Jugué siempre Gracias a Dios Pero de golpe No me pusieron En mi posición No jugué De nueve Me tiraron De media punta Juguáis partidos Que nos dominaban Íbamos a jugar Contra la Universidad Católica Corrimos todo el partido Atrás de la pelota Pero después Metíamos un gol Y ganábamos Pero corríamos Todo el partido Atrás de la pelota Entonces Para un jugador Que Era protagonista De un equipo En donde siempre Hacías goles Y te ibas a tu casa Independientemente De la categoría O la división Que jugaste Contento Por tu trabajo Realizado Por ahí A mí me dejaba Sin sabor Que el partido Que hubo 5 o 6 partidos Que corríamos Atrás de la pelota Y no patía el arco Y corrían en mitad cancha Yo me miraba Y decía ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy jugando? Entonces A veces Llegaba a mi casa Y digo Che Me bueno Mira Yo no vine A correr Atrás de la pelota Y tengo mi patente Que un día Un día volví Estaba ella con Alejo Y nada Y yo me volví A decirle Que me volvía Y me tiró Para adelante Me tiró Para adelante Y después Gracias a Dios Salió todo Como se dio Nos fuimos a Cusco Después el otro año Yo voy a Cienciano A la bendita altura A todo el mito Eso que hay El Cienciano Se hace famoso Cuando le gana a River En la final En el 2003 Le gana a River La final Y después La Intercontinental A Boca En Miami Lely Vamos a una pausa Y ya me empezás A contar De tu experiencia En Perú Que la rompiste Yo me acuerdo Que mirábamos Ya en esa época Ya había más videos Nosotros difundíamos mucho Lo que te pasaba Y México Vamos a una pausa La última Y ya venimos Con Juan Manuel Cavallo Asociate a la gran promoción regional 2018 Tiene 25 millones de pesos en premio Tres departamentos Un camión 15 millones en premios en efectivo 15 autos Y 100 Smart TV La gran promoción regional 2018 Es irresistible Asociate con Tiro Federal Morteros Consultas al 03562 403055 y 402436 O con nuestros promotores de venta Con la gran promoción y Tiro Federal Vas a ganar En Provial Usted podrá realizar su inspección vehicular ITB De alcance nacional Para automóviles y camionetas Viaje seguro Evite multas Inspección técnica vehicular Adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial Reserve ya su turno Al teléfono 03562 403430 O en su nueva dirección Boulevard Belgrano 1344 Frente YPF Morteros Somos la historia viva de tu ciudad La misma tienda por 100 años En el mismo lugar Y con el mismo nombre Imaginate Morteros hace 100 años Ya estábamos aquí Porque el pasado vale la pena Y el futuro nos permite soñar Somos la confianza La tienda de Morteros Sabemos que la decisión es importante Y que el desafío es grande Estás por elegir tu carrera Seguir tu vocación Ser un estudiante de nivel superior Aprovecha la oportunidad Vivir la experiencia Estudia cerca Estudia en el Instituto Espeleta Carreras con títulos oficiales De validez nacional Clases presenciales Podés trabajar por los horarios flexibles Ganás experiencia con las pasantías Y tenés oportunidades de trabajo Busca en nuestro Facebook Toda la propuesta académica Somos tu camino al futuro Estudia en el Espeleta Estar en su ciudad Y en todos los rincones del país Cuando nos necesita Eso es centro asistencial Estar en sanatorios Laboratorios Centros de imágenes Farmacias E incluso brindarle asistencia internacional Al viajero Eso es centro asistencial Centro asistencial Medicina privada Con el respaldo de médicos y sanatorios De universal asistence En Morteros Encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 O en nuestra web Centroasistencial.com.ar Queremos que los chicos jueguen Respiren y vivan fútbol del bueno Del que sabe jugar en equipo Tolerar a sus contrarios Respetar las reglas del juego Y hacer amigos Por eso creamos Esperanza Celeste El torneo de fútbol infantil Para la categoría 2003 Con 16 equipos de Córdoba y Santa Fe Porque somos Esperanza Celeste Y ustedes son esperanzas de buen fútbol Porque creemos en el valor del deporte Y en las amistades que perduran Porque somos el 9 Somos fútbol Esperanza Celeste Copa Manfred 23, 24 y 25 de febrero de 2018 ¡Vivilo! Muy bien, arrancamos este tercer y último bloque Con Lely y Juan Manuel Cavallo Bueno, estamos viendo imágenes Y recién en la pausa veíamos un poco Recién hablabas del Cholo Simeone De San Lorenzo De haber enfrentado En Cienciano hiciste un par de golazos terribles Sí, en Cienciano fue A ver, yo Fui recién el 30 de enero a Cienciano El técnico era Julio César Uribe Al que te veíamos recién en la foto Con los Oblita Con todos Uno de los 6, 7 mejores futbolistas de la historia de Perú Bueno, seguramente Paolo Guerrero está con ellos Entonces llegar a Cienciano a la altura Era un... Yo había jugado en Calama Cuando estaba en... Ese fue el mejor gol de mi carrera Te podría decir A Melgar, el clásico Ah, sí El clásico Melgar Terrible gol este, sí El clásico Melgar El arquero ese fue el amigo mío El arquero de ellos Por estos días ¿No habías hecho un gol de casi la mitad cancha? Sí, en la cancha de Aurich Pero bueno, a mí me gusta este Porque uno de lejos patea y los hace ¿Allá te decían caballo? Al principio sí Sí, sí Porque bueno, el apellido como es italiano Acá seré con una L En México al principio también Después te van conociendo Y... ¿Qué gol? ¿Cómo? Hay donde... En ese estadio donde Cienciano le gana a River La... La sudamericana En la unza de Arequipa La zurda de enganches Intacta Pero bueno, te cuento Me voy a... Voy a Cienciano Llegar a la altura Todo el mito Pero yo, gracias a Dios Todo este mes que tuve el Marul de enero Me entrené mucho Me entrené mucho Siempre me gustó entrenarme Entonces Fui muy bien entrenado Todos los que iban... Cienciano no te firma mucho el contrato Hasta que ven cómo vos también reaccionás a la altura Llegaron brasileros, colombianos Todos, fotos a ellos, a todo Yo fui más de perfil bajo Estos chicos a la semana se volvieron Porque no soportaron la altura Y... El primer día que llego Hacemos fútbol El primer día Y... Yo meto un cambio de frente De mitad cancha allá Y llego al centro Me tiro en el centro Y hago gol de cabeza Bueno, hice fútbol Yo terminé muy entero Me vi bien Entonces Julio me preguntó cómo estaba El campeonato empezaba en una semana Y yo le dije que estaba bien Y él me dio la confianza para jugar La primera fecha jugamos con Melgar Y tuve la suerte De salir el mejor jugador del partido Entonces uno ya te empiezan a conocer A la otra fecha también Me va bien Hago gol Bueno Uribe discute con el presidente A la fecha 7, 8 Él se va Yo a la fecha 6 entrenando Me rompo el tobillo Increíble La verdad Me rompo el tobillo Feo Yo un compañero No lo veo atrás Se me tira Y me rompe el tobillo Tuve Me y medio Parado Mal Y después viene Marcelo Troviani Marcelo Troviani Venía de España Y él quería jugar con el Barcelona 4-3-3 Con Messi Perfil cambiado Entonces me dice Andate a jugar por derecha De zurda Y Fue lo mejor que me pasó Porque en la altura Los rivales Se morían Se les secaba toda la boca Te esperaban muertos Y yo los encaraba Los encaraba Los encaraba Y aparte los encaraba Y pateaba el arco Y nada Y empecé a tener mucho protagonismo En el equipo Jugar así 4-3 Metí muchos pases gol Hice gol En Cusco Sacábamos diferencia Ese 4 jugaba conmigo Era un avión El 19 jugaba en la selección El negro Entonces yo recibía ahí Con ellos ya muy caídos Físicamente la altura Hay jugadores que los liquida Más ellos que venían de Lima Del Llano Y Y bueno Y nos fue bien Nos fue bien Llega la Copa Fuimos a Uruguay Toda la experiencia De ir a Uruguay Enfrentar a Liverpool Y bueno Después del fútbol Fui compañero de muchos Juegos de Liverpool El negro El Carlos Sánchez Juega en Liverpool Y después vino a River Y toda la Toda la historia Que te da el fútbol Viajar Conocer Y después Cuando jugaste la Copa ¿No le mandaste un mensaje Al Rave Decir Viste que estés jugando La Copa Libertadores? No Después nos tocó San Lorenzo Una experiencia hermosa Hermosa San Lorenzo Venir a Buenos Aires Que vayan mis hermanos Mis amigos al hotel Fueron en el auto Atrás del colectivo Se metieron abajo El gasómetro Bueno Para ellos era todo nuevo Imagínate Y para mí también Por supuesto Una experiencia muy linda Me toca errar un penal A mí Me atajó un penal El loco Mi gloria Allá en Cusco Y yo sabía Que iba a tener revancha En una Copa En una Copa Internacional Así que Después fui Por otra Y tuve la posibilidad De hacer un gol En Libertadores O sea El fútbol El fútbol Así sí estuve Muy bajoneado Ese día Pero son cosas Que te pasan Aparte quedaron El eliminado Pero bueno Me dejó eliminado San Lorenzo Que en ese momento Jugaba un equipazo El San Lorenzo El Cholo Sí, sí Jugaba Bueno El Pipi El Papu Gómez Botinelli Gastón Aguirre El Gili González Chaco Torres Tenía un equipo Muy buen equipo Tenía Después de ahí Empieza la experiencia Con México Con México ¿Por qué festejabas así? Porque yo tenía Contrato con Loto Y querían que vaya el cartel Y después el festejo Se hizo muy Me decían el potro A mí allá Entonces como yo Cabalgaba en los carteles Por el gol Le hice eso Se terminó haciendo Popular el festejo Incluso una mañana Yo en ese Ahí hago un gol De tiro libre Muy bueno Esa mañana Ese gol Yo me saco una remera Y yo no me doy cuenta Tengo una remera De otra marca abajo Y al otro día Que me despierto El diario Más conocido allá Como el Ole Acá Que es el Líbero A la mañana Yo soy la La tapa principal Del diario Ahí está Y bueno Yo digo Qué bueno El de Loto Está contento Claro Pero la remera De otra marca Yo la verdad No me di cuenta Me llamó Te dijo de todo Me muero Le digo Estaba en el primer problema Le digo yo Rescindimos el contrato Y yo tenía Tenía Umbro Tenía otras marcas Para agarrar No, no Dice Otra vez más Y no pasa más Pero bueno Yo lo hice Sin querer Es que uno era verde Todavía La verdad No tenía Y tengo esa anécdota Entonces Más o menos Pecé por eso Y se hizo famoso El festejo Y bueno Y Cienciano Chile muy bien Chile siempre te pagaron Al día Y Cienciano Es un club Manejado por un Político En ese momento Mafioso Bravo Siempre tres meses Cuatro meses Para atrás Económicamente Siempre Tres meses atrás Económicamente Y en noviembre Me llega la posibilidad Para irme a México Porque México El 3 de enero Están jugando ya México se juega muy rápido Y el presidente Me quería renovar Yo tenía igual Ofertas para jugar en Perú En otros equipos Equipos más Pero bueno Cienciano me encantaba A mí La verdad me gustaba mucho La familia estaba contenta Y el presidente Me quería renovar Pero Pero el contrato mío Vencí el 30 de diciembre Y era una Era complicado irme a México Y no poder firmar Hasta el 2 de enero Porque Si yo no podía firmar Un contrato sobre otro Claro Entonces Bueno El 6 de diciembre Creo la última fecha El equipo va a jugar A Tacna Contra Boloñesi Yo no viajé No viajé Me vine a Argentina Y a las 4 días Creo me fui a México Me fui a México Me fui a un equipo De segunda división A Orizaba La filial de Veracruz A una hora de Veracruz Los dueños políticos También Yo dije Salir de un equipo grande Como era Cienciano Cienciano era un equipo grande Popular 50, 70 periodistas Todos los entrenamientos Todos Era 8 o 10 horas De programas partidarios Toda la tarde En la televisión De Cienciano Entonces Pero bueno Económicamente Pagan el doble Casi Bueno Por ahí Como que los números Los maneja tu señora ¿No? Cada que habla de números No, no Pero más o menos Pero aparte un fútbol Que nada que ver Yo venía de 3 meses Por decirte Yo venía de 3 meses Que me debían Y yo llegué a México Y te daban el dinero Envuelto en diario Tomá O sea Te pagaban los meses así Y aparte La experiencia De fútbol mexicano Digo voy Y yo fui con esa mentalidad Digo el primer año La rompo El primer año La rompo Meto gol Y me voy a primera Y ahí me llevaban de 9 Y ese año Hago 24 goles En la liga En la liga Contra todos 24 Tuve muchas ofertas Corré camino Un equipo grande Me quiso hacer 3 años De contrato Pero bueno Yo tenía el sueño Me hable de San Luis Para jugar la Copa Libertadores Claro Eran 6 meses a San Luis O estás 2 años y medio 3 En Correcamino O en otro equipo Pero tenía la Copa Ahí en la mano Y aparte Primera Entonces me fui Me fui a San Luis Me toca debutar Con rayado de Monterrey Con rayado de Monterrey En cancha de Monterrey Y bueno Aparte el entrenador este Bueno Ambriz Había estado con el Vasco Aguirre En Atlético de Madrid Muy buena persona Bueno Ahí estamos jugando Contra Chivas En Guadalajara En el estadio nuevo De Chivas Ahí tuve a Aníbal De Mateallán De compañero Con Aníbal Lo hicimos muy amigo Todo el semestre Por el tema De Libertadores Concentramos juntos A ver Lo que te lleva Un jugador de ese nivel Toda la semana Cuando fuimos a jugar A Colombia Chicho Serna Estuvo en la pieza Toda la semana Porque es muy amigo De él Gustavo Barro Esqueloto Nosotros enfrentamos Libertad de Paraguay En la Libertadores Gustavo Él trabajaba con El uruguayo este Bueno Horta de técnico En Colombia Gregorio Pérez Él trabajaba ahí En Libertad Y Gustavo Hacía los viajes Para ver los equipos antes Entonces nosotros jugamos Con el Atlante En Cancún Cuatro días antes De Libertad Con la Copa Y fue allá Y estuvo con nosotros Mucho tiempo Y yo hice relación Después estuve con él Acá cuando vine A jugar Nacional B En gimnasia de La Plata Lo que te lleva El ambiente Digamos Pero bueno Nada de otro mundo O sea Uno tiene los pies en la tierra Porque Es de uno O sea De golpe que Me toca jugar A Libertadores Hacer un gol Todo muy Va mi viejo Fue muy emotivo La verdad Yo lo disfruté mucho Pude llevar a mi viejo Que me dio un partido De Libertadores Para mí fue ¿Te gusta mucho México? Sí Sí, sí Hermoso el país La verdad Ocho años casi O sea La verdad que Yo Por ahí suena mal Lo que voy a decir Pero yo Casi a la par de Argentina O a la par de Argentina La verdad Hemos vivido años Muy bonitos Para mí fue más fácil Más difícil Más difícil Fue ver a mi señora A ver Yo voy a entrenar Viajo y juego El futbolista Se descarga Pero yo La primera vez Que voy a Orizaba Me fui 20 días De pretemporada Y mi señora Se quedó sola Con el nene Entonces A ver Una noche internó El nene Yo no sabía Porque tenía que jugar Y después te enterás ¿Viste? Por eso te digo Sin una mujer así Es difícil No, no No vas Porque aparte Tengo los ejemplos De mujeres de compañero Papá Entonces No, no caminas Si no O sea Lo único que tenías Que era pensar en el fútbol De la familia por ahí En esos momentos De 20 días Se encargaba Nada más No, no En todo Siempre se encargó ella En todo se encargó ella Siempre Yo solamente Ser responsable Con mis hijos Y con ella Y pensar en el trabajo He pasado toda la Navidad Ya solo Trabajando Entrenando Pero bueno Era mi trabajo ¿Cuál fue tu mejor momento En México? Si tuvieses que elegir Alguno O varios El primer año En Orizaba En la piedad En la piedad también Bueno te cuento Yo de San Luis Me vengo a jugar En Nacional B Al San Parado Si Al San Juan Me vengo a Nacional B Al San Parado Y me vuelvo a Necaxa Era el mismo dueño De San Luis Améric Necaxa El grupo Televisa La televisión Entonces Necaxa es una locura O sea Un nivel Para entrenar Hermoso Y yo después Que me voy de acá De San Juan Yo tuve muchas Tuve ofertas La verdad De patronato De Aldocibi Pero yo quería ir a Necaxa Porque Necaxa era otro Otro Aparte un nivel De De infraestructura De trabajo Tremendo Y de ahí De Necaxa Me voy Y los mismos dueños De Orizaba Porque allá Las franquicias Tienen dueño El mismo dueño De Orizaba Compra la piedad La piedad está en Michoacán Un pueblo De los más chicos De pueblos que vivimos En México Y ese año voy Y el primer torneo Meto 17 goles Somos campeones Y el segundo Bueno Tuve ofertas Para irme a muchos lados El dueño no me dejó Porque es así La gente aparece Cuando uno anda bien Cuando andas mal No te llaman No te llaman Y Y el segundo torneo A la segunda fecha Me rompo El ligamento cruzado Y bueno Y ahí Fue todo nuevo Aprender de vuelta Todo Nunca habías tenido En la elección Más allá La del tobillo Que decías De eso Así Fuerte Porque me sacó Todo el torneo Aparte Un torneo Que nosotros Estábamos a un partido De ascender Y lo que prestigia Un jugador Era el ascenso Aparte Premio económico Porque en México Sube uno solo Entonces los dueños Esta franquicia De la piedad Creo que la pagaron En el draft Un millón de pesos Porque el dueño No quiere estar mal En el fútbol Porque atrás del fútbol Hay negocios Hay Allá en México O es el gobierno O son los narcos O entre ellos Manejan el fútbol No hay secreto Entonces mucha gente No quiere estar En la franquicia Porque ya se cansan Y corren peligro El dueño este Pagó en un millón De pesos la franquicia Y a los diez meses Y medio La vendimos Y la vendió En 15 millones de dólares Ganó algo Le hicimos ganar plata Aparte se quedó Con todo el estadio De Veracruz Como dato Y hoy es el dueño De la franquicia De Veracruz Los tiburones rojos De Veracruz En primera Están con él El tema Recién decías Algo que es complicado Y que uno lo ve Desde afuera Y por ahí No me gusta opinar Cuando no lo vivo De cerca Pero que el fútbol mexicano Está muy relacionado Con los narcos ¿Están así? Sí Sí, con el narco Con el gobierno Pero aparte Un espectáculo el fútbol Lo que mejoró El fútbol mexicano Desde el 2010 Hasta ahora que me vine Impresionante No hay malla En las canchas No hay alambre La gente cruza Por el tema Porque en Torrión En el 2011 Hubo una balacera Fuera del estadio Y la gente Se tuvo que tirar Cuerpo a tierra Entonces Y se sacaron las mallas Sacaron las mallas Y la gente Muy respetuosa En la cancha Allá venden cerveza Venden todo No pasa más de un insulto Que es una La verdad Van a disfrutar Butacas todas las canchas La federación Fue continuamente Mejorando mucho Todas butacas Toda la gente Sentada en butacas Y bueno La verdad Se disfruta Yo he perdido partido Y me piden foto Y autógrafo afuera A ese nivel No viviste situaciones Complicadas No, para nada Al contrario Y después Te pagan por quincena O sea Un viernes sí Un viernes no Más o menos Para que tengas una idea O sea Hay cosas que Y el nivel El fútbol La verdad Un fútbol bonito Para jugar Para ver Se aprende mucho Tácticamente Un fútbol muy avanzado En México Recuerdo una imagen Hacés un gol Y A lo mejor pasó Un montón de veces ¿No? Tu hijo estaba Alcanzo a pelota Lo vas a abrazar a él Mirapuato Sí Mirapuato es un equipo Muy lindo Ahí jugó Sabela Mirapuato Mirapuato es un equipo En el En Guanajuato Muy cerquita de La Piedad Incluso para que tenga Unidad es el clásico De La Piedad y de León Y yo había 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 hecho un montón de gol En La Piedad Pero bueno Como la gente me conocía Mirapuato fui a jugar Y no fue bien La verdad que Me hubiera quedado ahí Pero el equipo jugó Yo jugué un torneo Y el equipo El dueño vendió la franquicia Entonces me tuve que ir En el draft Tuve posibilidad en el draft De cambiar de equipo Y fui ¿Cuántos equipos jugaste en México? Un montón Como ocho Pero creo que un montón Fueron del mismo dueño Claro Pero ellos cambian Cambian los nombres Cambian porque Porque bueno Les sirve Porque a veces Se engancha con el gobernador Que va a ser electo Y el gobernador dice Yo si gano Traigo el fútbol Y eso atrás Es un negocio De muchísimo dinero Y ellos enseguida Ponen nombre Ponen franquicias Hacen camisetas Y la gente va al estadio Porque los niños Quieren ver fútbol ¿Y cómo volvés a la Argentina? ¿Por qué volvés? ¿Se dio la posibilidad De seguir en México? Mira Yo estaba en Oaxaca Me quedaban Seis meses de contrato Tuvimos una cirugía De mi hija Acá en En Argentina Cuando vine De una vacación Viniendo de una vacación Mi señora Vino a vacacionar Y yo me vuelvo a México Para volver a hacer la pretemporada Yo había tenido el torneo Me había roto la cara acá Yo me acuerdo Te habíamos llamado Por la radio Y te habían roto la mandíbula Me había roto la mandíbula Entré bravo Vuelvo a jugar Me toca hacer un gol Vuelvo con todo Y después caigo de un salto Y me guinzo el tobillo Y ahí Fue un torneo complicado Y siempre estuve ahí Remando alá Y metiéndola Con todo Me quedan seis meses de contrato Y era quedarme A entrenar Con el técnico No tuve feeling Mala gente el técnico Mala gente Tenía jugada con todos chicos De 22 años Pero aparte Una persona que Que no era lo ideal No compartíamos muchas cosas A mí no me gustaba Cómo trataban los compañeros Porque yo digo Que siempre el entrenador Siempre el entrenador Va a depender de los jugadores Si nosotros estábamos primero Era por nosotros No era por él Entonces a mí no me gustaban Muchas cosas Y yo me tenía que quedar A cobrar nomás Y entrenar Que tampoco era lo Lo mío Nunca fui de ponerlo económico Antes que el trabajo Nunca Yo jugué al fútbol hoy Por amor No tanto por el trabajo Después se fue dando Por supuesto Porque uno tiene que comer Y vivir Pero Pero bueno Y decidimos volvernos Me volví Y esperé algunas posibilidades Se dio esto de De crucero Y bueno Y vivimos en un pueblo Como Marul Que para los chicos Fue cambiar de día De día a la noche O sea Un cambio Imagínate De llevar los niños A la escuela Y traerlos Y están todo el día Atras nuestro Hoy decirle a mi hijo Que vaya a una tienda A comprar Hoy decirle a mi hijo Anda a comprar algo A la tienda Era algo En México Nunca Jamás Y hoy van solo A la escuela Todo Lely Y te estás recuperando Una lesión Sí ¿Cómo fue Esa lesión Esta última? Bueno Voy a crucero del norte La verdad Fui a crucero del norte Un club lindo Me sentía físicamente Muy bien Que para un jugador De mi edad Terminar de entrenar Y tener ganas De seguir entrenando Está bueno Y ahora seguimos jugando Contra Patria Formosa Me rompo de vuelta La rodilla Pero bueno Ya siete cirugías Tuve así Que en todo mi cuerpo Yo soy un tipo Que enseguida Nomás hago el chip Me cambio Y me hacen la cirugía Y rehabilitarme Ahora llevo dos meses Y ya si Si todo va bien Creo que en dos meses Más estoy jugando Y voy a seguir jugando Aparte físicamente Y muscularmente Estás muy bien Por dentro capaz que no Pero por fuera bien Porque siempre trabajé Entonces Esa fue la idea Mi señora siempre Me hizo bien de comer Ella sabe también El tema de la nutrición Y siempre ayudó mucho El tema de la comida Buena calidad de comida Y después el trabajo El trabajo siempre Cuidé mucho mi cuerpo Poca noche Buen descanso Buen entrenamiento Y bueno Y aparte hay una realidad Yo empecé a jugar A los 26 años Profesionalmente Yo decía Si no estiro mi carrera Todo lo que pueda ¿Qué hago? Porque no Si no, no te da Claro Entonces hoy puedo decir Que jugué 10 años Y bien La verdad que Y Hay momentos lindos En el fútbol Momentos feos Que deben ser las lesiones Por ahí a lo mejor Partidos complicados O en su momento Cuando estás peleando El descenso ¿Cuáles son los momentos Más lindos que viviste En el fútbol? Desde chico Hasta la actualidad Y un montón No, del hecho De jugar profesionalmente Nomás Yo ya Ya para mí Fue el objetivo De mi vida Yo siempre era chiquito Uno siempre soñó Aparte yo dejé Muchas cosas por esto O sea A mí la pensión Yo en la pensión Yo no le miento A mi hijo Yo comía pan duro Lo metí en el agua caliente En taza de agua caliente Para que se ablande Y para que comerlo A ver No reniego de eso Yo lo hacía Con naturalidad Porque sabía Lo que quería A lo mejor No se me daba Ojo Pero Si yo jugaba en tiro Acá Yo podía decir Que vivía del fútbol Porque acá en tiro Vivía del fútbol Pero Cosas lindas Y feas Las lesiones No las tomo Como feas No Las lesiones No Las tomo Como aprendizaje Yo de rehabilitación Deportiva Hace un montón Aprendí Aprendí un montón Y lo más lindo Es la experiencia Que nos quedó Con la familia O sea Donde yo pude Llevar la familia Lo más lindo Que me dejó La verdad Nunca pensé En mi vida Vivir ocho años En México Jamás Jamás Yo fui a México Y bueno Voy a jugar un año Y dos en México Y no sé Volveremos Nunca pensé La verdad nunca Mi señora Cuando nos conocimos Me dijo que ella Nunca se iba del país Después no quería volver Pero O sea Así te lo digo No yo del país No ¿A qué se van esos locos Afuera del país? Y nosotros vivimos re bien ¿Te quedó alguna cuenta pendiente O si podría haber estado En este equipo? Nada Nada No fui a jugar a Europa Porque no quise Porque tuve posibilidad En Grecia Si la quería La buscaba Tuve No No porque en México Tuve siempre Cuando viene la familia Que ya conoce tanto un país Y ve la familia sentada Por más que te hayas cambiado Porque lo más feo Del fútbol A mí lo más feo Que te podría decir Fue todas las veces Que tuve cambiado de escuela Alejo Pero Alejo Él iba el primer día Y como si se conocieron De toda la vida Y yo me quedaba triste El primer día ¿Me entendés? Porque Él es el que tenía Que vos en la cara Con compañeros nuevos Pero después Yo lo veía Él tan natural Tan natural Que para mí Eso fue Te podría decir Lo que a mí Más me costaba Después Deuda No No pude No jugué en otro lado Aparte No soy mucho De decir Juego o no juego Porque no quise Las cosas se dieron así O sea Nunca pensé Me iba a romper Dos veces el cruzado Y no es una elección Tan brava Como dicen todos Para mí ¿Será que uno es La cabeza? Sí O sea Yo he jugado Un menisco A los doce días Un partido en la piedad Jugué con los puntos En el abdomen Que me decían Que estaba loco Pero bueno Ese día Que estaba lleno El estadio Ahí fue cuando Volvió el Niol Solano A Universitario de Perú Bueno Ese día Mirá ese partido Por ejemplo Esa cancha En el estadio en Puebla Ese día Para mí fue maravilloso Jugar Ese partido Me tocó hacer un gol En cada arco Fue cuando Maradona Le hace el gol a Italia En esa cancha En el Mundial Después me tocó jugar En la Azteca O sea ¿Qué sé yo? Son cosas que Yo ese día Cuando hice el gol En la cancha en Puebla Hice el gol En el estadio Cuauhtémoc En la cancha En el arco Que da A la ruta Que pasa por Puebla Ese partido Cuando hice el gol Se me vino Cuando Maradona Yo tenía un póster En mi casa arriba Cuando Maradona Me deja parado El arquero de Italia Y así El gol de México En la cancha de Puebla Yo lo leía siempre En chiquito Y me toca Hace ese gol Y cuando yo Fice el gol Lo primero se vino a la cabeza Que yo tenía el póster Arriba en mi casa O sea Son cosas que Que si no la recordás Así como la recordás ¿No? Porque Pasa ¿Cuánto te queda De fútbol Cres vos? ¿Tenés ganas de entrenar? Todo bien Sí Ahora si me recupero Sigo jugando Y si sigo haciendo goles Voy a seguir jugando Mira que el Cholo Viñasu Está en el 40 Y sigue Un mejor jugador de taller Mira yo te voy a decir una cosa En mi posición Si sigo haciendo goles Voy a seguir jugando Cuando no hagas goles Te van a decir Que estás viejo Es típico Es así Así es esto O sea Yo ahora fui a crucero La peleé para jugar La verdad la peleé para jugar Y cuando jugué hice goles Y aparte te das cuenta Que estás a la altura para jugar Yo he venido a un fútbol Mucho más rápido Que se juega mucho más rápido De primera Cuando jugué acá en Nacional B Yo anduve bien La verdad Entonces Mientras juegue Voy a seguir jugando Porque me gusta Lo más difícil de ahora Es estar separado de la familia Pero bueno No es lo mismo que Bueno esto es Esto para mí ver Cuando en la paro Pusieron a En la paro pusieron cable Cuando yo tenía 12, 13 años 13 canales El canal 13 era el Acción El canal de México No El Televisa Y está el programa Acción El programa de Deportes de México Y todos veían mucho en la calza ¿Me entendés? Y después jugar en la calza O sea Terrible Claro O sea yo veía Yo veía a Alex Aguinaga Con mi ídolo Y mi hijo iba a la escuela de fútbol De Alex Aguinaga Lo veía todos los días Entonces digo O sea yo charlaba con Alex Aguinaga Como si fuéramos amigos Y yo le decía Alex Y yo te veía a vos En mi casa Cuando tenía la edad de él No me tiraba bajo la mesa A ver los programas Los domingos a las 2 de la tarde Y de verdad le digo Te falta la colita nomás Pero Increíble O sea Y que mi hijo venga a su escuela Incluso la escuela de fútbol Se llama Deportivo Quito Porque salió de Quito Deportivo Quito La verdad cosas muy Así Pero no te das cuenta Te vas llevando el día a día Mira esa con Cuauhtemo Blanco Fui compañero del Cuauhtemo O sea ese es un monstruo Esa es una cosa de loco Ese tipo no puede estar En México no puede estar Pero tiene la paciencia De llegar a un aeropuerto Y hacen 400 personas Fila para firmar autógrafo Este aparece mucho Amigo tuyo Es muy amigo mío Muy amigo de la familia Una persona que Ahí salimos campeón En el Jalisco Nosotros jugamos en el Jalisco Con los Leones Negros Con la Universidad de Guadalajara Un equipo muy popular Después del fútbol ¿Tenés pensado qué? Estoy haciendo el curso de entrenador Supongo que ligado al fútbol Pero la vida cambia todo Tanto Hoy la familia Tenemos otro emprendimiento Tenemos Hacemos otra cosa Fuera del fútbol Sí, sí Afuera del fútbol Nada Mi señora Tengo una mujer muy buscabida Muy ubicada Entonces no No tenemos muchos Aparte nunca fuimos Tampoco de Proyectar No, ni de volar alto O sea Yo andaba en una bici playera Acá el mortero Que me la dio Robert El comisario Acá no hay secreto Nunca fui de Aparte tampoco Lo más importante O sea la verdad que Creo que lo más importante Que me dejó el fútbol A mí en lo material Fueron las camisetas Que se les pude Que regalé una camiseta De mi viejo Para mí fue muy lindo Que mi viejo Vaya a ver un partido De Copa Libertadores Y la anécdota Más linda que tengo En el fútbol profesional Y más loca Es jugar en Manizales A las 12 menos 10 de la noche Para la televisión Cantar el himno mexicano Mi señora en México Y mi familia en Argentina Y yo en Colombia Cantando el himno mexicano O sea medio loco Pero hermoso O sea Sueño cumplido Sí Aparte de ahí Volábamos de vuelta Íbamos a Monterrey Jugábamos Volíamos Salíamos de vuelta O sea Sí cosas No sé si sueño cumplido Yo lo había cumplido el sueño Cosas que Que te va dando el fútbol Que no te vas imaginando O sea Que comprábamos A ver Yo en el 2008 Compraba los botines Con una tarjeta de crédito Porque Tenía que pagar En cuotas largas Sin interés Y que Adidas Te de los botines Es algo Llegaban ropa Caja de ropa A casa Y no Y yo Pero yo los limpiaba ¿Viste? Yo terminaba Entre el mes Yo los limpiaba Con la media Como Y así Te digo la verdad Los limpiaba Y yo veía Compañeros Jugaban en la selección Tenían 6 Vienen los partidos Y se quedaban Pateando con los compañeros Con los hijos Los compañeros Pero las cosas No son así de fácil Las cosas cuestan O sea Él no vio Todo lo que Lo que su mamá Y su papá Tuvieron que andar Para que a mí Me regalen los botines O sea Te dije que iba a ser Una nota fácil ¿No? Es que Venimos poco Y hay que contar Nos repasamos Con el tiempo Pero Algo que te haya quedado Por contar Que vos decís La gente mortero Tiene que saber esto Que viví Yo soy Al contrario Yo le cuento A mi hijo Cuando le venía La chocolatina La guardaría el tiro Nada Hermoso Todo A mí me gustó No, no Nada Yo tengo muchos recuerdos Más de los recuerdos Que tengo acá De los que vivimos acá De los que vivía Afuera del país Porque bueno A ver Con unos mangos Y de vacaciones Y jugando Lo que te gusta Andando a todo el mundo Lo más difícil Te repito Fue para mi señora Pero Lo que vivimos acá Es lo que Lo que más me enseñó Iba cuatro veces El tiro yo en bicicleta Por día Viento en contra Viste los vientos Acá de otoño Papá Y íbamos Y veníamos Y sin embargo Es lo que te deja Yo todo lo que aprendí acá Lo trasladé Al Al fútbol profesional ¿Tenés pensado Retirarte en algún club? No Seguramente jugaré Un partido O dos En el cultural De la para No importa si rengo No Pero Porque tengo que jugar Porque Empecé ahí Y quiero terminar ahí Pero una cuestión de Pero no No tengo No tengo Prioridad de nada Voy a seguir jugando A lo mejor te digo esto Y ojo Que se puede decir En diciembre O en junio No me gusta Ninguna posibilidad De trabajo Económicamente No vale la pena Tampoco estar Tan lejos Tan lejos De la familia Entonces decido Porque bueno También Después uno También tiene Otra relación En el fútbol Viste Que hay otras posibilidades Pero Pero Mientras entrene Dos horas por día A mí no Esa satisfacción Que me da Mi trabajo No me la da Otra cosa Bueno También tengo que poner En la balance eso Si la familia Cómo estamos con la familia Hoy gracias a Dios Nos podemos ver seguidos Porque Si bien hay distancia Pero Pero se acorta Porque estamos En el mismo país Y hay posibilidades Sí Ellos están en la escuela En Marul Viste Marul también La escuela Te da muchas posibilidades Es una escuela del Estado Entonces Muchas posibilidades Lely La verdad que Muchísimas gracias Por venirte Por charlar Por regalarnos Tanto tiempo Para charlar Y repasar un poco Tu carrera El gusto es nuestro De toda la familia Nosotros acordamos de todo La verdad que Siempre De todo De todo De todo La verdad que Tenemos mucho cariño Por todo Por la gente del 9 Por los directivos Por el tiro Yo la verdad que Bueno hasta el día de hoy Con Gillo yo me hablo Pero Con el teléfono siempre Yo tengo mucha relación La verdad que soy muy agradecido Y bueno Nunca se sabe Si uno no puede Volver acá Porque La verdad que uno sabe Que acá la gente Es tan buena Y es tan responsable Que uno le devuelve lo mismo Con trabajo le devuelven lo mismo Gracias Muchas gracias Allí pasaba El Lely Juan Manuel Cavallo En este programa especial Gracias a todos Por estar Nos reencontramos La próxima semana Chau No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos